Antes de continuar con más información, por favor, a continuación vamos a recordar cuáles son los horarios decretados por el gobierno central. Y estos son los horarios durante la cuarentena nacional. Vamos a darle lectura a continuación. Horarios del 18 al 31 de marzo. Permanencia en domicilios de 17.00 horas a 5.00 de la mañana. Mercados y supermercados de 8.00 de la mañana a 15.00 de la tarde. Y asimismo los trabajos públicos y privados de 8.00 de la mañana a 13.00 de la tarde. Circulación vehicular, también importante conocer, se realizará desde las 5.00 de la mañana hasta las 18.00 de la tarde. Quedan exentas de horarios especiales, farmacias, clínicas y postas de salud. Y podrán transitar con permiso personal de salud, policías, militares y periodistas. Gracias. Gracias. Gracias.